Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a seguir hablando de la historia de Francia. Ya habíamos quedado que esa persecución que se va a hacer de los cátaros, los cátaros un pueblo que es puro en cuestiones religiosas y que no van a atacar a Francia con guerras ni con problemas, sino más bien con ejemplos. Al poner el ejemplo de su conducta a ser hombres rectos, a ser hombres no materialistas y en cierta forma pues los franceses van a sentir esa presión, esa censura de que con el ejemplo se está cuestionando pues los comportamientos que hay en todo esto. Fíjense que este tipo de acontecimientos va a marcar muchas, muchas reformas que se van a hacer a través de la historia. Toda esa persecución, esas purgas que se hicieron de los pueblos que no estaban de acuerdo con la conducta que se estaba llevando y con esto pues va a ser los cátaros. Cuando acuérdense que ellos van a agarrar lo de Zaratustra, lo de Zoroastro, lo del bien y del mal y todas esas doctrinas del mani, donde ahí se va a ver pues toda esa dominación de Satanás en control de tener pues todas esas conductas materiales y alejadas de la espiritualidad que se van a ir expresando pues por medio de teologías. Estas teologías que están alejadas de la pureza espiritual. Francia es católico, los cátaros son cristianos y esta nación Francia va a ir rompiendo todos esos poderes locales porque quiere unificar, ya empiezan a construir y los cátaros que están en esta forma de querer destruir todo ese pueblo, toda esa cultura y ese mundo provenzal que había llevado Leonor de Aquitania al sur de Francia lo van a quitar por medio de acusarlos de herejes y van a ser por medio de una cruzada, esa cruzada para acabarlos y ahí va a ser el inicio como les había yo comentado del santo oficio o los marcos en los que se va a ir plasmando pues ya la Inquisición en David que era una población y en Capson ahí van a estar aplastando esa cultura, ¿sí? Toda Europa del sur la van a aplastar. El cristianismo que estaban manejando los cátaros con ideologías musulmanes porque acuérdense que ellos, los musulmanes, son los que van a introducir todas estas conductas religiosas y los van a nombrar como musulmanes infieles, tanto a ellos como a los judíos que pues es otra de las fe y que estaba en cuestiones de la Edad Media. Todos estos cuestionamientos y ceremonias de iniciación que hacían ellos, los cátaros, a través de su religión, de sus cosas, ese mundo en el que estaban ellos emergidos y que no era de violencia, pero en cierta forma era como un reproche porque pues estaban manejándose mal las cosas y hacía contraste con todo este comportamiento que había en Roma donde había derroche, corrupción y indulgencias que eso más adelante va a llevar a la reforma, a la reforma de Lutero, ¿sí? De Calvino y todo va a llegar hasta los Reyes Malditos con Enrique VIII más adelante y ya, pero de aquí va saliendo todo esto. Y así van a estarse empezando a manejar todos estos juegos de poder cuestionándose al Estado porque ya querían ellos empezar a formar toda esa política de los estados nacionales en los que al principio lo habían podido lograr tempranamente pues Francia, Inglaterra, Portugal y España. Son los pueblos que habían hecho y que al último se va a quedar Italia y Alemania que lo va a poder lograr hasta el siglo XIX. Pero aquí van a empezar a acabar con todos esos poderes que se estaban originando y van a tratar de irlos quitando. Todos esos reinos y principados que en esa época Alemania e Italia no eran considerados como estados nacionales sino que todavía eran reinos o principados, ¿sí? Y estaba pues catalogado todavía en esa forma todos esos ducados todavía no pertenecían a los estados nacionales. Todo esto que se va a venir haciendo, todas esas persecuciones aquí el Papa va a empezar a aglomerar a todas las pequeñas iglesias para formar una gran iglesia. Y van a empezar pues a perseguir a todos los que consideraban como herejes y van a, o todo el que era pues divergente al pensamiento de actuar de ellos. Entonces aquí se va a hacer toda una pues purga porque esa es la palabra donde va a haber toda esa línea de oficiales papales para poder lograr ese equilibrio se van a unir con el rey de Francia, ¿sí? Y aquí va a haber todo ese maltrato. El Papa va a hacer una bula, ¿sí? En la que va a decir que el Papa es más, es superior a los reyes y pues va a empezar a enfrentar pues desacuerdos con el rey que está en turno. El Papa pues va a tener que tener esa alianza con todos esos ducados con lo que venía de los ducados de Bretaña que eran todos esos celtas, todos esos ayúdos, todos los normandos e inclusive estaba París y estaba Aquitania. Y aquí todo lo que se está haciendo alrededor de Escocia e Inglaterra que estaban de ese lado, ¿sí? Pero aquí también venían, acuérdense, que venían los germanos, venían los anglos, venían los celtas y todo eso se va a ir formando una especie de vasallos y señores que lo que tenían que hacer pues era tenerle ley, ley al señor. Y aquí ya les comento que el Papa va a sacar una bula donde, que es el Papa Bonifacio, donde va a decir que él es superior al rey pero Felipe IV no se lo va a permitir, ¿sí? Y lo va a quitar del poder, pues lo va a avergonzar, lo va a humillar y lo va a arrestar y posteriormente él va a morir, Bonifacio. Al morir Bonifacio, este Felipe IV, él necesitaba tener ese poder del papado y al tener el poder del papado, él va a imponer a un Papa y ahí van a empezar a hacer todo ese desfile porque el Papa que viene, que es una ficha muy importante para Felipe IV pero que es un Papa títere y va a ser Clemente que lo va a transferir todos los conceptos papales, todos van a empezar a gobernar desde Aviñón y eso va a durar 80 años, 80 años donde los papas van a regir ya no en Roma sino en este Aviñón Aquí a ese sometimiento que se tuvo, ¿sí? Van a hacer en el año de 1305 y se va a ir como engendrando pues un sentimiento hacia los franceses porque en esta época pues ya no estaban los súbditos ya no eran italianos sino ya eran franceses y se estaba haciendo todas las cuestiones papales desde Francia, desde Aviñón y a esos tiempos la gente le empezó a llamar tiempos babilónicos del papado porque se acordaban de que en la época de la Biblia Babilonia había estado sometida todos los judíos habían estado sometidos por Babilonia y iba a agarrar pues todas esas características entonces aquí nos vamos a ir dando cuenta de que al tener un Papa ya que era pues este súbdito de él que era incondicional él va a empezar, Felipe IV va a empezar a dirigir desde ese, de esa, este, pues de esa situación cuando él hizo que el Papa Bonifacio antes de morir renunciara a la bula que aquí va a destruir todo ese poder y que vamos a ir viendo que se le llama bula porque es una forma como de bolita, como de bala que era con lo que se sellaba todo lo que estaba escrito todo lo que estaba decretado y por eso se le llama bula entonces aquí en esa época pues se va a ir marcando que todos estos conceptos que se están aquí formando va a ser un contraste que ya venía ¿se acuerdan? desde las cruzadas de todo eso que habíamos estado platicando y que se va a originar toda esta purga ¿y qué es lo que van a hacer? van a matar a todos los cátaros ¿sí? y los van a, este, acorralar los van a matar y se va a originar que ya antiguamente ya habían habido ese tipo de purgas cuando hablábamos de los principios de la, de las, este, de la edad media donde los arianos y los dulcinos habían tenido ese mismo destino y aquí se va a ir, este, replegando y van a, este, empezar a aliarse con una nueva, este, cuestión que van a ser los templarios los templarios van a empezar a aparecer aquí y se van a empezar a hacer las leyendas cuando matan a todos estos cátaros de la época en que decían que ellos tenían un tesoro comparado con el tesoro de Morgan o tesoro de Moctezuma en México y así se van haciendo las leyendas cuando se dicen que esconden pues estos pueblos estos, este, sus tesoros este, el pueblo de Lajedón que es el que van a destruir al que van a quitar que fue el 13 de enero donde van a destruir también el medio francés van a, a destruir todo el mundo de las cortes de las, este, trovadores de los poetas y se desintegró todo lo que era Francia del Sur que ya habíamos dicho que estaba todo, este pues, puro estaba purificado y estaba muy acercado a las cuestiones de Cristo pues esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo capítulo de Francia donde trataremos lo de las, lo de los templarios ya